Nació en Chipoleti el 11 de marzo de 1977. Desde chico estuvo relacionado con la música y el arte. Hizo títeres, folclore, zancos y cerámica. Cuando a su ciudad le quedó chica, se trasladó a Neuquén para estudiar hechas artes. Ahí formó parte del grupo Lope de Vega, dirigido por Alicia Fernández Rego. En 2001 viajó a Buenos Aires, donde se perfeccionó malambo, danza contemporánea y canto. Trabajó con grandes artistas como Susana Sperling y Carlos Casella. En una clase de actuación conoció a Laura Alonso y a su marido, Zeta Geyati, que ya tenía en mente un proyecto particular, Babel Orquesta. Diego empezó sacándole fotos y eso terminó transformándose en una escena del show. El grupo ya cumplió tres años y lo festejó a lo grande con tres funciones en la trastienda, contagiando al público con la mejor onda. Divertido, histriónico, original y talentoso. Con ustedes, Diego Brizuela, un actor distinto y con sello propio. Surge por Zeta Geyati, que siempre soñaba con tener una formación así, de bancho, de acordeón a piano, de tuba, de saxo, soprano y percusión. Entonces, cuando él genera ese grupo, nosotros vamos a verlos tocar y a la tercera vez ya nos metimos. Y a la quinta vez yo ya me había buscado un traje y a la sexta vez ya estaba con una diseñadora hablando cómo hacer las nuevas tarjetas. Digo, es como, fue así. Y así se va sumando día a día gente a Babel Orquesta y se va haciendo como una gran compañía. Está bueno. Babel es un grupo de música y teatro. Es un espacio escénico, es un casamiento sin novios, es una flor que se abre e incorpora también al público y sale del espacio escénico para ocupar el lugar escénico. Y genera que el público sea parte de ese espectáculo, sin obligar a nadie. Hay una gran parte de improvisación que generamos ahí, pero hay mucho del espectáculo que se piensa, que se ensaya. A veces hacemos ensayos los músicos solos, los tres actores, nos unimos y así nos vamos mostrando cosas y esas cosas se van puliendo y cada uno va agregando alguna idea a eso. Hay una gran parte de improvisación porque nunca sabes el público que te va a tocar. Generalmente tenemos mucha suerte y es efectivo Babel. Me siento cómodo, empecé siendo una especie de presentador también. Mi personaje es como un manager medio borracho, que anda por ahí, que controla, que cuenta a la gente del público, que saluda a todo el mundo, que tiene como una relación muy directa con el sonido también, con los técnicos, que se enoja cuando hay algún problema técnico en vivo. También eso hace que todo continúe, que todo fluya, está bueno. Babel es un compilado de músicas del mundo, como si yo te digo, cada país tiene sus hits y Babel lo interpreta de alguna manera. Me imagino que en dos años vamos a ser cada vez más conocidos y vamos a poder tocar en más lugares y atraer más público y generar esa fiesta que generamos, sacarle una sonrisa y un buen pasar a la gente durante ese momento. Babel es familia, un poco de eso hay. Pero hay algo que ver también con eso de tocar en todos lados, de que Babel va y toca en una congregación de peruanos que festejan el Día de una Virgen y entra Babel tocando o también toca en el homenaje al pibe Anconetani, que cumple 80 y pico de años y es un percusionista dueño del secreto de cómo fabricar un acordeón de familia, ¿viste? Como esas cosas. Entonces Babel está como en muchos sitios. Z siempre dice tiempos difíciles música alegre.